que está haciendo sacando lejote no lo vas a botar como que no fueran de los mismos bueno aquí andamos viendo la mercancía de Don Nectar aquí tiene lejotes, cebollas ¿y esto qué es? ¿cebollo? ¿qué es? ah, brócoli brócoli zanahorias chiles piñas ah, esto es un aguacate ya me acordé aguacate ¿y aquí qué hay? ¿dónde es esto? guisquiles, guisquiles 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 aquí están los guisquiles aquí están los guisquiles tomatillos más tomatillos sandía ¿estos son qué? ¿estos son los repollos? no no ¿dónde estos son los repollos? ay, Dios mío ¿y aquí qué hay? ¿y aquí qué hay? ¿lechugas? lechugas aquí hay guineitos de seda aquí hay papayitas plátanos plátanos bueno esto es lo que va a comenzar el don Necta mañana con el negocio ¿siente que pendientes ahí para que cuando pase por la casa de ustedes le compran? estamos haciendo la propaganda don Necta él es don Necta ahí va a andar gritando la papa la papa la papa el tomate el repollo la yuca la zanahoria los chiles dulces la vejota etc el plátano baratos 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 me había quedado otra me había quedado otro bulto aquí están las papitas ahí estaban las papas ¿qué más tienen por aquí ustedes? hombre por aquí este bichito se ayuda tenía que ser don Wibu aquí estaban los estaban los ajos así es mi gente ahí estaban ven que le dije que eran aguacatillos los que estaban en esas aguas está bonito 3 por el peso 3 por el dólar bueno así que mañana mañana es jueves mañana jueves ya van a ese picachito lo ven en la calle les voy a enfocar porque cuando vean el picachito vienen en un hectáreas lástima que no tengo flash pero ahí está pero listo ese es el que va a andar haciendo huya por ahí tiene el megáfono lástima que no le active el flash no es que este teléfono no se puede activar cuando ya anda grabando el otro sí pero este me debe degenicier la grabación no le puedes activar ni desactivar el flash por eso no le puedo poner así es que que bueno ya le hicimos la propaganda a don Nectar el niño ya anda como se dice ensayando o grabando el audio y andas para mañana hay que contar esto hay que contar esto ya se haber equivocado ¿cuál es el número que no se vende? ¿cuál es el número que no se vende? el número que no se vende el número que no se vende ya entendiste ya entendiste el 90 el 90 es el número que no se vende ya 90 a un compañerito en la escuela decíle ey decíle ¿cuál es el número que no se vende? el 1 como no saben al final le decís no hombre es el 90 es el 90 le decían bájatelos ¿no estás en la cuenta? ven si no el gran humazón que le está que le vamos a poner un gran humazón que le está vende en la cabeza es el calculadora niño bueno nos vemos suscribanse al canal si lo están viendo en facebook dale like así que Dios te bendiga salud 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 salud